¿Quieres conocer el nuevo protocolo para poder realmente disminuir la edad pero sin cirugía? Vamos a hablar acerca de eso en este video. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Qué gusto que estés por aquí. Me encanta, me complace que estés por aquí. Y en general estoy muy agradecida porque estés viendo estos videos. Los hacemos con todo el corazón del mundo de que las personas realmente sepan de qué se trata la verdad detrás de todo el tiempo. Es tratar de saber más para dar esta información y para realmente entender el porqué de las cosas. Porque evidentemente teniendo tantos pacientes, queriendo resolver, mejorar la estética de todos y embellecerlos, te das cuenta que cada uno de estos pacientes requieren un enfoque diferente. Y ese enfoque diferente requiere de diferentes alternativas, métodos y formas de tratamiento. No nos podemos encerrar en un solo organismo. No, son muchos. Y eso es justamente lo que nos encanta hacer aquí. Por eso es que todo el tiempo estamos innovando, creando y haciendo cosas diferentes. Y justamente para eso salió este nuevo protocolo de rejuvenecimiento 2024, que es con máquinas. Y solo con máquinas. Es un protocolo que en serio nos ha costado trabajo armar y que finalmente ya pudimos armar y podemos decir que es un protocolo completo que puede llegar a evitar el bisturí. Y que puedes evitarlo, no creas que nada más a tres años, cinco años. No, puedes evitarlo bastante y puedes repetir el protocolo para poder seguir evitándolo conforme pasa el tiempo. De hecho, incluso hay procedimientos como los que te voy a mencionar, que si te lo realizas a lo mejor una vez cada año o incluso una vez cada dos años, tu proceso de envejecimiento va a tener mejoras significativas porque vamos a regresar el tiempo. Y si aplicas todos los hábitos que te damos justamente aquí en la clínica o bueno, en donde sea que puedas hacer lo que también implementa en la medicina funcional, pues bueno, en serio vas a reducir tu proceso de envejecimiento. No solamente exterior, sino también interior, que eso es lo más importante. Y pues empecemos, ¿cómo es el proceso de envejecimiento? El proceso de envejecimiento, y lo he mencionado en algunos videos ya, es de diferentes capas o en diferentes capas de la piel. Y para eso voy a poner otra vez aquí mi diagrama increíble, este diagrama donde hablo acerca de las capas que se encuentran en la cara. La parte de abajo está el hueso, después está la grasa, después está el esmas, porque esta grasa es la profunda, luego la grasa superficial, la dermis y luego está el epidermis. Esto no es exactamente así en toda la cara, pero en la mayor parte de la cara podemos encontrar esta estructura, por lo cual lo tomaré como mi diagrama general. ¿Qué es lo que pasa en todo esto? Primero, en la parte inferior, el hueso se empieza a absorber y entonces empieza a perder densidad, empieza a bajar el volumen. La grasa profunda casi siempre se queda en el mismo tamaño o decrece un poco, pero casi siempre es del mismo tamaño. Un ejemplo, la bolsa de bichat. La bolsa de bichat puede verse afectada con el tiempo, pero hasta ahorita no se ha visto que haya un efecto tremendo de disminución de la grasa de la bolsa de bichat. Tú llegas a pensar que esta bolsa disminuye porque cuando eres bebecito, tú utilizas esta bolsa de bichat para que tus mejillas no se colapsen cuando te están amamantando. Entonces, para eso son las bolsas de bichat. Conforme pasa el tiempo, vas creciendo, tus estructuras van creciendo, la bolsa de bichat realmente no termina siendo más grande en la parte oral y empieza a abarcar otras zonas. Esta es la grasa profunda. Luego tenemos el esmas, que es el sistema musculoponeurótico, donde tenemos los ligamentos y los músculos. Aquí los ligamentos y los músculos, nosotros tenemos gran parte de la tensión. ¿Por qué? Porque, bueno, conforme pasa el tiempo, estos músculos y ligamentos empiezan a perderla y también todo lo de adelante de eso empieza a caer. Entonces, cuando tenemos bastante bien tensionado nuestro esmas, tenemos tensión en toda la cara. La siguiente capa es la grasa superficial. La grasa superficial normalmente es la que tiende a oscilar en peso y tiende a oscilar por las presiones externas que pueda llegar a tener. Supongamos que te duermes mucho de este lado, aplastas el pómulo. Dinámicas faciales, muevo más de un lado que de otro. Bueno, eso también ocasiona que haya una disminución de este cojinete adiposo y es el que se cae cuando hablamos de surco nasogeniano. Es el que tiene la caída o la caída del yul. Esa grasa superficial es la que se cae. Y luego tenemos la dermis. La dermis es donde se cree que se tiene la mayor producción de colágeno. Digo porque las demás capas también tienen sus fibroblastos y también producen colágeno. Aquí es donde nosotros podemos tocar nuestro cuellito y sentimos la piel muy delgadita. Eso es dermis y epidermis. Y eso es lo que normalmente nosotros consideramos como flacidez. Y aunque tú creas que solamente tienes una capa con flacidez, conforme pasa el tiempo te vas dando cuenta que realmente la flacidez es de todas las capas. Y entonces, si una no está bien, las demás tienen caída. Cuando hablamos de rejuvenecimiento no invasivo, o sea, cuando necesitamos hacer un tratamiento completo, donde nosotros no utilicemos el bisturí, tenemos que ir a todas las capas. Cuando se hace una retidectomía, que es un lifting facial que es quirúrgico, que lo hace cirujano plástico, este requiere también de estiramientos y de liberaciones de ciertos ligamentos de la cara. Se libera el ligamento que tenemos aquí, que es el que nos ocasiona la línea de marioneta. Se hace un estiramiento del esmas para poder tensar y que se haga el verdadero levantamiento. Se disminuye realmente este. Y al mismo tiempo se hace el corte de la piel para poder levantar. Eso se va hacia atrás y se cose. Nosotros, como médicos estéticos, que no abarcamos nada invasivo, nada quirúrgico, tenemos que tratar todas las capas también. Porque a veces pasa que los cirujanos colocan de la misma grasa del paciente de algunas zonas, rodilla, infrabilical, que es de donde más la grasa puede llegar a sobrevivir. Estas las colocan en zonas como pómulo, como surcos, como la zona de los temporales para rejuvenecer y hacer un lifting completo. Nosotros, como médicos estéticos, hacemos lo mismo, pero versión sin cirugía y evidentemente sin cortes de la piel. Pero para poder tensar necesitamos un proceso regenerativo que es el tuyo, que es tu capacidad regenerativa de producir colágeno. Yo lo que tengo que hacer es, con las herramientas, el calor adecuado, la capa adecuada, el material adecuado, hacer el mismo efecto sin bisturí. Suena súper difícil, pero créeme que con la tecnología adecuada no es difícil. Y tanto así que este protocolo literal dije, la tendencia vamos hacia máquinas, vamos hacia disminuir inyectables, porque los inyectables son buenos, pero a mí no me encanta inyectar demasiada cantidad en una cara, porque me gusta la naturalidad. Y también soy consciente que los procesos regenerativos del paciente son capaces de lograr muchas cosas. Entonces, yo sé que se requiere un proceso, porque es lo único que me hace diferenciar entre un paciente quirúrgico y uno no quirúrgico. La cantidad de paciencia que tenga. Literal, el paciente con paciencia es de medicina estética. El paciente sin paciencia a lo mejor podría irse un procedimiento quirúrgico. Digo eso, obviamente, pues con el afán no de ofender, porque pues yo es nada más una comparación bastante superficial, pero también depende del proceso regenerativo del paciente y de los hábitos que esté dispuesto a cambiar. Que eso va a permitir entonces o no que también sea candidato a una cirugía o no lo sea. En medicina estética tenemos que abarcar estas capas también. La primera capa, que es más bien es la segunda, que es la dermis, esa la podemos impactar a través de cuál tratamiento? La radiofrecuencia fraccionada. La radiofrecuencia fraccionada, con estos puntitos donde hace estimulación y lesión, va a ocasionar que en esa zona se haga una lesión suficiente, pero necesaria, para aumentar la producción de colágeno. Este aumento de la producción de colágeno, ¿qué efecto ocasiona? Pues ocasiona un efecto, como yo le digo a mis pacientes, de planchado. Con lo que entonces la textura está como, lo he escuchado alguna vez, como de Ferrero Rocher, ¿no? Como esa textura arrugadita o incluso la flacidez, se puede ir resolviendo por su propia formación de colágeno del paciente. Y de ahí que podemos tener un planchado superficial. No es lo mismo que nosotros hagamos un solo tratamiento y ya, no, porque ese planchado no hace un levantamiento de las capas medianas y tampoco hace una disminución de la grasa que se está cayendo. Por lo tanto, es espectacular para planchar, pero si planchamos con volúmenes de grasa caídos, esos volúmenes de grasa caíditos se van a seguir viendo. Pero, bueno, ya tenemos un avance, que es que la piel se ve mucho más lisa, que los poros se ven disminuidos, y que la textura se ve alisada. Increíble. Punto número uno del protocolo. El siguiente punto es hacer un procedimiento que vaya a la capa medial de la hamburguesa que te enseñé, que es el es más. Aquí lo que utilizamos es Haifu. Este Haifu lo que hace es que llega a esa capa y ocasiona esa estimulación para ocasionar un efecto como de muñón. Yo les digo a los pacientes, imagínate que un plástico se extiende en una mesa y tú le pones encendedor, 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 para ocasionar muñón, muñón, muñón. Y al ocasionar esos muñoncitos chiquititos microscópicos, ocasiona un efecto de levantamiento exclusivamente en la capa que queremos. 4.5 milímetros en la mayoría de las caras. Y esto ocasiona que él es más, se tense. Entonces ya hay tensión media. ¿Qué logramos aquí? Que ya tenemos tensión superficial, tensión profunda. Levantamos adelante, levantamos un poquito más profundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Falta algo. Porque sin duda yo también ahí en los procedimientos dije, aquí falta algo. Hay granza que se ha caído, que no se puede eliminar por completo con estos dos procedimientos, por más que yo he estado haciéndolo con radiofrecuencia proccionada. Era muy difícil hacerlo. Y necesitamos una tensión que sea más profunda. ¿A dónde tengo que ir? Pues a la capa que está en medio, ¿no? Porque ya le dimos a la capa de la dermis, poquito tocamos la grasita superficial, muy poquito y muy superficial, y él es más. ¿Qué otra capa sería buena? Pues la grasa que está aquí. Ahí utilizamos un protocolo con hipoperfilamiento láser, donde entramos con un láser y hacemos una reducción de la grasa y al mismo tiempo una estimulación de la dermis profunda. No hacemos una estimulación solo superficial, no, aquí es una estimulación que no ocasiona lesión porque el diodo, literal es láser, el diodo no tiene temperaturas extremadamente altas. Entonces, solamente lesiona las células que pueden ser termolábiles, que la más termolábil que tenemos en este caso es la grasa. Entonces, disminuir la grasita que está caída se hace con esto y no hay necesidad de hacer que esta grasa se reposicione acá, porque ya está caída y ya se encuentra en otra zona. Entonces, al momento de quitar esta de acá y ya haber reposicionado los otros tejidos y planchado la carita, pues bueno, adivina qué pasa. Pues la carita se ve súper bonita, se ve súper bien. Y ya en dado caso, que lo último que falte, que ahí van mis conclusiones finales, si lo último que falta es aumentar el volumen de la grasa que se cayó, porque esta grasa a lo mejor ya se cayó, y aunque sea con RITI, no es sencillo llevarla a la posición ideal. Ahí pones una mínima pequeña cantidad de relleno, en ciertas zonas en especial, genera soporte hacia la zona del hueso y al generar soporte en la zona del hueso y hacer una mejora en la simetría, porque pues evidentemente las gesticulaciones y el acostarte y aplastarte ocasionan modificación en la anatomía. Pues bueno, al hacer la carita simétrica o más simétrica, pues bueno, tenemos un rejuvenecimiento completo que implicó el rellenar nada, pero que todo se hizo con tecnología. Y ese protocolo 2024 de rejuvenecimiento es una cosa espectacular. Cada médico tendrá evidentemente su pack de procedimientos que le funcionen mejor. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es que lleguemos a todas estas capas, porque entonces así sí estamos haciendo un rejuvenecimiento completo y el paciente se ve mucho más joven con detalles que coloquemos. Hay, por ejemplo, una zona que hasta ahorita puede ser necesaria que se rellene, dos zonas en especial, pero que se pueden hacer con mínimas cantidades después de hacer este rejuvenecimiento con aparatología que te acabo de mencionar. Y esa zona es la temporal que requiere un poquito, que si no has visto mi video te voy a enseñar aquí, que es el relleno que levanta toda la cara. Chécalo. Y es un relleno oculto, es un relleno que no lo nota la gente. Entonces, porque está oculto, les gusta mucho a las pacientes. Y otro que puede ser y es muy posible que se requiera es el relleno justo en la zona central. Aquí, donde existe pérdida de un cojinete adiposo que se encuentra en la profundidad que se llama SUV. Este se va absorbiendo y ahí también va viéndose la caída del hueso. Entonces, también por eso se puede ver. Ahí se coloca un puntito más. Entonces, realmente le estamos restando una cantidad tremenda. Supongamos que para obtener un resultado precioso hay otros médicos que utilizan 20, 30 jeringas y aquí estás utilizando 5 jeringas, 4 jeringas para una cara que ya se hizo protocolos con máquinas. O sea, estamos reduciendo materiales inyectables y riesgos también. Y al mismo tiempo, el paciente con todo este proceso regenerativo que va a tener, le mandamos toda su guía de medicina funcional para permitir que su proceso regenerativo sea mejor. Y en dado caso que se requiera algún otro protocolo, se puede realizar el protocolo completo de nuevo después de un mes y medio. Lo ideal no es repetirlo antes. A lo mejor el HIFU sí lo puede repetir al mes. Pero para mí me encantaría que el paciente lo veamos a las 6 semanas y volver a hacer de nuevo esos 3 tratamientos. Y si el paciente todavía quiere más resultado, podría hacérselo de nuevo hasta el mes y medio. Y yo creo que ahí con 3 tratamientos, el paciente quedaría así como ya feliz y satisfecho. Y si el paciente todavía quiere seguir mejorando, pues bueno, ya es cosa especial de organizarnos con él para poder continuar con los tratamientos. Pero mínimo tiene que hacerse al mes y medio. Y ya si se requiere una sesión de mantenimiento, se puede estar haciendo ese protocolo una vez al año o incluso una vez cada año y medio. Para poder permitir que el rostro se siga manteniendo joven durante muchos años, muchísimos años, hasta que salga alguna otra tecnología o incluso salgan algún tipo de... No sé, se me ocurren que incluso con los procedimientos en casa podrían mejorar muchísimo también los pacientes. Pero eso ya lo veremos en el futuro de la medicina estética, ¿no? Y pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado cada uno de estos tratamientos. Por ejemplo, el HIFU no te dejé. Te dejo aquí el video para que lo cheques. Este es uno de los HIFUs que tenemos. Me encanta este. Si quieres checar el video general de HIFU, tengo un video general de HIFU. O tengo el video de Liftera, que es nuestra máquina de HIFU. También lo puedes checar. Y pues también tengo el video del hipoperfilamiento láser. Ese también lo puedes checar. Vale la pena que le des una checa de ese video que está genial porque te habla de toda la tecnología. Entonces, al combinar las tres, tenemos tres tecnologías que abarcan capas diferentes. Y si me preguntas a mí, doctora, ¿cuál me puedo hacer de esos tres si me quisiera hacer uno? No te puedo decir. O sea, honestamente no te puedo decir. ¿Por qué? Porque depende del paciente. Si hay un paciente que tiene flacidez superficial media profunda, pues bueno, ahí podríamos ver qué tratamiento es el que le podemos dar más prioridad. Pero si hacemos los tres, pues sabemos que le va a ir espectacularmente mejor. De ahí que sea importante la consulta médica. Muchísimas gracias. Te dejo en nuestras redes sociales arroba sandiduena, arroba clínica duena de tu belleza y mi página web, nuestra página web, www.duenadetubelleza.com Suscríbete al canal de YouTube para tener más acceso a esta información científica nueva y state of the art. Y nos estamos viendo en otro video. Muchísimas gracias. Adiós.